Hemos hecho una parada en esta visita a la Casa de la Literatura. Parada es un poco más formalmente la bienvenida de hoy. Estamos encantados de tenernos acá. Me da pena que haya pasado un buen tiempo en realidad, de que puedan venir para algunos extranjeros que están acá en Lima. Quiero que sepan que acá los conocemos mucho. Hisiéramos conocer más todavía su obra. Y que estamos encantados de tener a tres personas que no solo son autores de literatura infantil, investigadores, sino gente que ha trabajado incansablemente por la promoción de la lectura. Quiero comenzar cediéndoles la palabra para que se presenten ustedes mismos. Vamos a comenzar con Irene, que viene de Colombia, para que nos cuente un poco qué es lo que hace en su tierra y por qué, para que vean por qué estamos tan orgullosos de tenerlos esta mañana con nosotros. Gracias, Jessica. Pues me da un enorme placer estar aquí con Gabriel Milagros, a quien conocí hace tiempo, contigo, que somos amigas también hace tiempo, y con mis grandes amigos Sergio y Manuel. Y contando un poco lo que hacemos en Colombia, no solo yo, sino muchas personas, desde programas del Estado, a programas de las bibliotecas, de las Secretarías de Educación, cada vez, por fortuna, hay más programas de formación de lectores y escritores. Porque la parte de la escritura también está tomando mucha fuerza. Es la otra herramienta con la que tenemos que dotar a la ciudadanía. Y recorremos el país, ya tú me has visto en fotos, que aunque ir en moto, en bote, a caballo, en lo que sea, yo y muchos, hasta los lugares más lejanos de los centros urbanos, que estamos cargados de libros, somos bibliospaldas, y haciendo animación de la lectura. Y estamos muy agradecidos de que puedas compartir esta tarde tus experiencias con nosotros, con muchos maestros y con bibliotecas que van a ir a escucharnos. Sergio, sabemos de tu labor como promotor cultural, como editor también, que compartimos un poco tu trabajo desde esa perspectiva, todos los años, realizando nuevos libros, que llegan de todas partes de Latinoamérica. ¿Cómo lo mueves el panorama de literatura infantil y juvenil adelante más? Un poquito. Realmente soy optimista, yo creo que la literatura infantil y juvenil de Latinoamérica está en un muy buen momento, yo creo que está en un embato de madurez. Yo vivo en Estados Unidos, creamos la revista Cuatro Gatos, primero como revista y ahora como website, una forma de mantenernos unidos con la literatura que se ha producido en toda Iberoamérica. También descubrimos como parte de ese trabajo un patrimonio que se está creando en español o en inglés, pero que se produce en español en Estados Unidos. Ese trabajo de revisión sistemática de los libros que se producen tanto en España, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, me permite decir algo que realmente me hace sentir muy bien, que la literatura infantil puede venir a pesar de todos los tropiezos que puede haber tenido a lo largo de los últimos años. se encuentra en una etapa de madurez donde ya hay un grupo de autores que está entregando obras de una factura incuestionable, con altos valores estéticos, los autores han encontrado las obras que definen para niños y jóvenes como una forma también de subvención personal artística y eso ha hecho que también exploren caminos más novedosos, más interesantes, por lo que yo creo que es la literatura infantil de España, de América Latina y de Estados Unidos también que está en una etapa de madurez. Yo creo que este es un buen momento que se puede esperar. Ya hay obras que realmente empiezan a perfilarse como clásicos, clásicos contemporáneos, obras que van a quedar y estoy seguro que seguirán creando otras obras que van a marcar nuevos caminos. Entonces, a través de Cuatro Gatos lo que queremos es precisamente hacer un trabajo de búsqueda de esas obras, de una valoración lo más justo posible de todo ese material para ir señalando cuáles son las que digamos están como marcando nuevos derroteros. y a los lectores, Cuatro Gatos estamos muy agradecidos de esas selecciones tan delicadas, tan buen gusto, que nos ofrecen a todos los años. Y a veces me preguntan ¿por qué Cuatro Gatos? Y sí es cierto que empezamos Dos Gatos, no cuatro, con Orlando Rodríguez y yo, pero lo cierto es que no existiría Cuatro Gatos si no existiera una Irene Vasco, un Manuel Peña que contribuyen con sus artículos, con sus obras, que a veces no sé, pues para que estén ahí. Es como una biblioteca de literatura infantil que ponemos a disposición de todo el mundo a través de Internet. Y ojalá que los gatos se sigan, los gatos lectores se sigan modificando. Y yo creo que así. Manuelito, Manuel L. Manuel Peña, Manuel de Chile, estamos tan lengua y contentísimos de tener, conocemos de tu trabajo porque además nos has entregado una historia de literatura infantil y juvenil latinoamericana muy bien hecha, con mucho rigor. Pero quisiera preguntarte un poquito sobre el trabajo de alrededor del folclor de la literatura latinoamericana. ¿Cuán avanzaban estas tratanías? ¿Cómo la ves? Hace un momentito Sergio decía que muchas de las obras de la literatura infantil pueden estar alcanzando su nombre, vemos más libros artísticos, más obras personales, más novedad. ¿Y el folclor cómo anda por ahí? Bueno, en el último tiempo yo creo que ha habido una diversificación de las tendencias de la literatura infantil y en América Latina una de las principales yo creo que es la investigación y la difusión del folclor infantil, es decir, de la poesía infantil de tradición oral. Esa característica se da en la mayoría de los países de América Latina. Incentivada esta tendencia por España porque allí hubo una escritora que fue Carmen Bravo Bellasante que se dedicó a investigar el folclor infantil español y a iberoamericano y creó una serie de libros que dieron la tendencia y marcaron la pauta para que en nuestros países se hicieran también esas colecciones de adivinanzas, naciones de cuna, rondas, juegos de bordel, es decir, lo que pertenece al niño en sus juegos y que además es el primer paso para la degustación de la poesía, de la poesía de autor. O sea, el primer paso es el folclor y eso ya lo venía también estudiando Gabriela Mistral en los años 20 escribió un artículo que se llama El folclor de los niños y dice el folclor, mucho folclor será todo el que se pueda que será el que se quiera. Se trata del momento en que el niño pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar y todo alimento que se le allegue debe tener color y olor de aquellas leches que han de allá. El arquitecto está un poquito de la mitral valorando el folclor es decir la poesía infantil de tradición oral que pertenece al niño de por sí y que debe incentivarse porque es el primer paso para la poesía la recuperación de la poesía. En toda América Latina se han hecho estas colecciones Sergio Amrecaín ha hecho unas hermosas colecciones entre ellas y en Chile yo he recogido además muestras directas por ejemplo en el valle de Primaría en el interior de Nuevo Valle allí trabajé con profesores rurales y entonces rescatamos adivinanzas hay una oración de las 12 palabras redundadas que es muy bonita y muchas de esas fórmulas entonces también son españolas pero que acá tienen otro sello van adquiriendo matices propios en cada país aparecen nuestros animales nuestras plantas nuestras flores nuestras expresiones sindomáticas es decir se va el folclor español se va folclorizando y va teniendo matices propios entonces tengo un libro que se llamaba folclor infantil en la educación y ya después las colecciones entre ellas Lima Limita Limón y lo traje a ver aquí para mostrar que es un juego de cordel dice Lima Limita Limón Rosa, clave y botón salete niña que vas a perder por la culpa del cordel entonces eso ya es el versito del juego de cordel hay juego de palmas también todo eso está recogido es muy interesante recogerlo para que no se pierda están las rondas cuando digo las alivinanzas las canciones de cura entonces yo me he dedicado a esto y en los últimos años como te digo en Chile sobre todo han aparecido por lo menos mil quince títulos que gustan mucho no solamente al profesor que va contando y va jugando con los niños sino que a los niños mismos les gustan esos libros porque se reconocen y el folclor es algo vivo también no están solamente las colecciones de cómo cantaban las niñas de la época de la colonia sino que van apareciendo nuevas fórmulas por ejemplo cuando jugaron las palmas la niña va diciendo los bolsitos que siempre son nuevos porque van apareciendo nuevas fórmulas entonces a mí me gustó mucho dedicarme a eso muy bien quiero cerrar muy rápido aprovechando que muchos de sus libros van a estar ahora en la feria que nos hablen de alguno en especial por ejemplo puede ser de un último hijo alguno que ustedes quisieran recomendar de cinco hablen de alguno de sus libros para que los que los ven ahora puedan ir a buscar los oyentes en la tarde de la feria y que a mí nos acompañen a la cinta y media en la tertulia internacional bueno es un poco me gustó sobrar de sí mismo pero entonces voy a mencionar uno de mis libros más antiguos y uno de mis libros más nuevos entre los mis tantos libros que me han publicado el que llamaría a Antonio Orlando los oligues que ya eres mi clásico es con juros y sorprelegios que son recetas mágicas para convertir a las niñas cerradas a los niños en morciélagos y otras cosas muy únicas eso está publicado por Panamericana y uno de los más recientes toda la situación colombiana de violencia de una manera muy dramática se llama Mamlu Perdió la guerra y es digamos que estaría en la orilla opuesta de con juros de un juguetón este es muy dramático muy realista y está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México muchas gracias cuando yo tuviera que hablar de un libro mío hablaría del libro secreto de los dueños que es parte del folclore lo relabora lo entrega a los niños de una manera diferente que es una cosa que quería apuntar a lo que decía Manuel que uno de los rasgos digamos del tratamiento del folclore en estos tiempos es el que los autores han empezado a usarlo de una manera mucho más creativa lo alimentan o sea ellos se alimentan del folclore pero lo entregan el elaborado y ya no es la cosa etnográfica no es rescatar no es conservar sino es darle un nuevo empaque a esa tradición oral entonces bueno ese libro para mí es importante porque me planteé utilizando estructuras y temas coger un teco de un eje temático para todo el libro que serían los oídos y entonces empecé a escribir los poemas y los cuentecitos que aparecen ahí y el otro libro de que hablaría que no está no lo vas a encontrar hoy en la fecha es un libro que están preparando en México la editorial del naranjo que se llama La noche más noche que fue un libro para mí importante porque me sentí una noche a escribirlo y salió de un tirón y es la historia de un niño que se ha esforzado a migrar junto a sus padres en una embarcación por el mar entonces de verdad que salió fue una noche que estaba trabajando y llegó el cuento y lo escribí y prácticamente no tuve que hacerle ninguna colección se lo dejé a leer a varias personas le gustó y después se lo entregué a Ana Laura Delgado del naranjo le gustó mucho la idea y en este momento está en edición y en ilustración lo va a ilustrar un gran artista latinoamericano que es Chamorro un ilustrador ecuatoriano Marco Chamorro tanto el mundo tengo como hacerle para complementar lo que dijo Sergio que no se va representando y va teniendo asociaciones y no pienso también que había ilustrar porque en el año 1924 ella publica en Madrid su libro Eternuna y entonces ahí ella hace la vista una recreación de las canciones de cuna y de las rondas es decir ella no las recopila sino que las toma las recuerda y luego hace sus propias versiones de esas canciones de cuna y ya pasan a ser poesía donde inspiradas en la del folclore español y de los que en los mismos bueno hay una novela que quisiera mencionar porque tiene un capítulo importante que estaba en Perú en Chavir de Guantar en Lima y en esa zona tiene el premio Gran Angular en España desde la editorial ECM que se llama Magico Sur y bueno se ha publicado en España y ya tiene ocho ediciones allá una en Chile y es entonces una historia de una familia española que va a venir al sur de Chile pero uno de los personajes tiene entonces una relación con un episodio ambientado en Lima y en Chavir de Guantar que es una relación con Perú digamos y de los otros libros ya de Folclore hubiamos A Hilo de Oro Lima Limita Limón que está en ECM y no sé todo bien en los libros en la feria a ver si hay un libro que hay acá pero en Rila Editores también hay un libro ya de crónicas literarias porque me gusta mucho la crónica literaria y la investigación ¿verdad? entonces tengo una historia de la literatura infantil de América Latina que está publicada por la Fundación ECM en Madrid y que hice en ese libro un análisis de 21 países de América Latina desde los primeros libros de la época de la economía hasta el día de hoy eso se hace eso del plano de la investigación de la literatura infantil que también me gusta mucho trabajar en esos temas muchas gracias a los tres como ven Irene Bajo Sergio de Caín Manuel Peña Muñoz son invitados de lujo a esta tertulia internacional organizada por Panamericana en la Casa de la Literatura así que hacemos la invitación a que nos acompañen esta tarde de Santa María en la sala que va a ser la feria del libro de Lima 2014 gracias gracias